Música ¿Quién te crees que era el niño? 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 Sí, sí Esto va a sacar todavía más ¿Quién te crees que era el niño? ¿Quién te crees que era el niño? Este sí Habrá ganado, ¿no? No sé ¿Eh? Ya verán, va a salir del bueno Va a quedar el último, pero... Pero es porque... Esta cruz se te hace una aterra Venga 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 ¿Venga Venga 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bost barren notea Tzen baki agora Behatzi, zazpi, boz, sortzi, zazpi Casera Naurriano